Mi nombre es Carlos Antonio Morelos Díaz, estudiante de la institución educativa República Argentina, del grado 1101. Para mí es importante este tipo de actividades porque aquí nos damos cuenta de los deberes y de los derechos que se les tiene que respetar a nuestros compañeros. Estudiantes de Cartagena participaron en la jornada de elección de personeros. Luego de varias semanas de campaña, hoy depositaron su voto por él o la estudiante que más llenaba sus requisitos. Mi nombre es Laura Marcela López, soy aspirante a personería del grado 11-3. Mi nombre es Lina Salguedo, soy aspirante a personería del grado 11-2. Mi nombre es Lianita Cámez Jiménez Pérez, soy de la institución educativa Madre Gabriel de San Martín. Mi nombre es Jesús David Rolón Guerrero y soy candidato a la personería estudiantil 2013. 118 mil estudiantes participaron en la jornada que se inició desde las 8 de la mañana y que se realizó en alrededor de 200 establecimientos oficiales de Cartagena. Fiesta democrática en donde nosotros estamos tratando de inculcarle a los estudiantes los principios de la democracia, de la participación, de la solidaridad, de la tolerancia, el diálogo y solución de conflictos. Uno de los hechos más novedosos fue la utilización del voto electrónico que facilita la contabilidad y organización de los votos. 100 personeros que fueron elegidos hoy tendrán la posibilidad de representar las necesidades de sus compañeros ante el Consejo Estudiantil y la Secretaría de Educación. ¡Muchas gracias a la libertad!